¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio de la Universo de la Oficia. Bienvenidos a este servicio informativo de este lunes 10 de febrero del 2014. Jorge Rafael Sánchez, editor de Molares. Buenos días, bienvenido. Fanny Rivas Alonso. Buenos días. Ney, que es el día de ayer. Ministeriales de Morelos, Catero, la casa de Raúl Benítez Contreras, en Huichila. Amagaron con una pistola a la muchacha que estaba haciendo la limpieza. No encontraron a quien buscaba. Bueno, la consulta en Yautepec no es definitiva, dice la regidora Melisa Montes de Oca. La última palabra la tiene el cabildo. En estos momentos el presidente municipal ofrece una conferencia de prensa para dar los resultados oficiales de la respuesta realizada ayer. Por 111 votos se impone el sí al carnaval. Matan a cuatro en un bar de Cuerda Vaca. Y este mismo dueño del bar Dream es propietario también de otro bar en la ciudad de Puebla que fue baleada el 4 de enero pasado. En otro de ideas, el día de ayer los padistas de todo el estado de Morelos eligen sus consejeros estatales. De donde saldrán próximamente los consejeros nacionales para el Consejo Nacional del PAN. Porque Raúl, podemos ver mucha información desde el fin de semana. Bastante, oye, y finalmente algo que sigue siendo pues imperativo en el estado de Morelos es el hecho de que hay mucha inseguridad. No solamente fueron cuatro personas las que murieron en Cuerda Vaca, hubo cuatro personas más. Dos de ellas calcinadas, más bien fueron cinco personas calcinadas, entre ellos dos niños. Y finalmente, bueno, está imparable la inseguridad de Morelos y no se sabe qué va a pasar. Y también pues hay que resaltar lo que sucedió ayer en Cauta, el PAN eligió sus consejeros, se puede decir así, por consejeros políticos que estarán en la Asamblea Primera Estatal y después en la Nacional. Bien, y en este orden de ideas, bueno pues, ya ni las monjas, ni las religiosas, ni los sacerdotes se salvan de esta ola delincuencial. La información la tiene Fanny Rivas. Los sacerdotes de Cuautla se han quejado también de la ola de violencia. También les piden su cuota de las limosnas. Pues por lo menos 25 de 30 párrocos de la zona oriente del estado de Morelos y otros conventos de religiosas han recibido llamadas telefónicas o visitas personales para exigir el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de no agredir su integridad. Esto lo informó el presbítero Jesús Longar Estrada, que es el vicario episcopal de la región oriente de la Iglesia Católica de la diócesis de Cuernavaca, y aseguró que la situación es delicada y que se ha infundido temor entre todos los religiosos. No están exentos ni los sacerdotes. El mismo obispo don Ramón Castro Castro, el día de ayer, domicilia, de las 12 del día, pidió a los peligreses denunciar denunciar este tipo de arbitrariedad, este tipo de amenazas, y bueno, habría que ver si... Él ha dicho que hay buena relación ya entre el aparato de seguridad y la Iglesia. Eso mismo lo reconoce el presbítero Jesús Longar Estrada. Y por ahí nos pasaron la información de que tanto Capela como don Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, tiene buena relación, ya que precisamente el obispo de Cuernavaca se ordenó sacerdote en Tijuana, de donde es originario don Alberto Capela. Pero viste que hablando de don Ramón Castro Castro, resulta que el viernes en Twitter hizo un llamado porque a punta de Navajasas, asaltaron una Iglesia, imagínate, era una de las cosas de... Pues fatal, era horrorosa. Pero ahí también habría que ver qué responsabilidad tenemos como Iglesia a los católicos, porque finalmente todos somos Iglesia, porque el noventa y tantos por ciento de los mexicanos somos católicos, ¿no? Y el noventa por ciento de los delincuentes también son católicos. ¿Dónde ha fallado la educación? En la casa. ¿Dónde ha fallado la Iglesia? ¿Dónde ha fallado la sociedad? ¿Dónde hemos fallado como Iglesia? Y bueno, todo es cuestión de no solamente hallar, tienen que hacer su trabajo, también en las Iglesias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para aumentar los valores. Y bueno, hablando del mando único, el día, el fin de semana pasado, el rector de la Universidad del Estado de Morelos, dio concierto una encuesta realizada por la máxima clase de estudios de Morelos y en donde nadie cree en el mando único. Fanny Rivas Alonso. El 82 por ciento de la población de Morelos no cree que la estrategia del mando único sea la mejor y a la oleada de violencia y de violencia que padecen en vida. Y todo esto, como ya decía, reveló una encuesta realizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y pues da a conocer todos estos resultados el rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez. Esto fue en el marco de la colocación de la primera piedra del claustro universitario que se considera el TEPA 5. Y bueno, ojalá y este estudio que hace la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no sea desacreditado a la regreso de Graco Ramírez Garrido Abreu. Y no solamente no sea desacreditado, sino que investigue realmente la metodología en que se hizo esta encuesta pues para saber que su programa está allá del gobierno, simplemente ni está funcionando ni en este momento es perceptible, increíblemente, para la población. Fíjense, Pablo, que hay una zona de las cuestiones muy especiales, ¿no? Bueno, Graco siempre habló de que, bueno, el mando único era una propuesta de parte de él, que nació de parte de él. Y bueno, no es cierto, la realidad es que la propuesta nace a través del presidente, el expresidente, Felipe Calderón y Nucosa. De hecho, hasta el dinero que van a, o que perciben los policías del mando único, que son 11.000 pesos, ya estaba predestinado desde el programa que, de hecho, implementó Felipe Calderón y Nucosa, el expresidente de la República. Y vamos a la pausa, regresamos a la noticia, regresamos con más, aquí.